Hola que tal amigos, muy buenas tardes, pues fíjense que me da mucho gusto recibirlos en mi canal, me gusta mucho, mucho tejer de todo, toda la gente me ha pedido que teja este joyería, fíjense que ahora se está usando mucho que se tejan los collares, vean el que yo me acabo de tejer. Está bien bonito, está bien padre, les voy a presentar dos modelos, vamos a hacer dos videos, este que es el collar larguito de cadenitas y otro collar muy bonito, van a ver que les va a gustar, esto está padrísimo para ahorita, ya llega el 14 de febrero amigos, que van a regalarle a sus amigos, a su novia, entonces hay que regalar, hay que hacer algo que tenga un valor estimativo, entonces que más que algo que ustedes puedan hacer, verdad, con sus propias manos para que tenga más valor para esa persona muy especial. Entonces yo los invito a que tejamos juntos este collar, van a ver que se van a divertir, les quiero dar la lista de material, pero muy cerquita de la cámara para que vean estos hilos tan preciosos y tan bonitos que ahora hay nuevos y que quiero enseñárselos para que vean cómo quedan. Bueno, pues quieren empezamos, esto lo van a hacer rapidísimo y yo creo que no se tarda ni una hora para hacerlo y las personas que se dedican a tejer para vender, este va a ser muy bueno para ahorita, para el 14, ya casi estamos amigos, pero no importa, yo digo que si les da tiempo en dos días, tres días tejerlo, ¿sí? Pues empezamos. Bueno, para tejer este collar yo voy a ocupar, el que yo les modelé no tiene lentejuela, pero ahora miren qué padre hilo, ¿ya vieron? Está bien bonito, tiene una lentejuela muy discreta, yo digo que tejido, hay este otro que se llama media luna, vean qué bonito está y viene como matizadito, entonces si combino este con este quedaría padrísimo o también este otro que se llama torsal, miren, son de poliéster, son estambres pesados, tienen que buscar un estambre que pese para que tenga caída su collar, también este con este quedaría muy bonito. El que yo les enseñé, el blanco fue de este puro torsal, pero ahora yo quiero combinar, entonces yo las invito a que lo pueden hacer con este o lo pueden hacer con este, ¿sí? Aquí tengo otra combinación, vean qué bonito el negro, que tiene una lentejuela muy bonita, viene a tono la lentejuela, lo pueden tejer con este, miren, este es media luna, viene blanco con negro, que ahora se está usando mucho el blanco con negro, o este plata, este plata que ya lo había ocupado para el chaleco que les presenté el otro día, también lo podemos combinar, entonces cualquier combinación que nosotros hagamos nos va a quedar muy bonito. Vamos a ocupar un gancho del número cuatro y medio o cinco, dependiendo cómo ustedes tejan, yo tejo un poquito flojito, entonces voy a ocupar cuatro y medio, si tejen apretado, pónganle del cinco, ¿sí? Pues yo voy a tejer mi collar con este, son unos hilos muy bonitos, son de Grupo Textil de Aguascalientes, vean qué padre, qué precioso este hilo, entonces vamos a ocupar una hebrita de este y una hebrita de este. Bueno, miren, vamos a iniciar tejiendo con una hebra de lentejuela y una hebra de media luna, o puede ser lentejuela y torsal, el que ustedes gusten, vamos a tejer doce cadenas, debe de ser flojito porque este hilo como que se atora un poquito, por lo mismo de que está este doble, entonces vamos a hacer nuestras cadenas flojitas, vamos a hacer once, doce, perdón, doce cadenas, ahora vamos a contar una, dos, tres, en la tercera metemos, perdón, es en la cuarta metemos y empezamos a hacer un macizo, sacan uno, sacan dos y sacan dos y vamos a tejer un macizo o vareto como dicen en algunos lados, en cada cadenita, al final tenemos que tener diez. Miren, yo ya tengo mis diez macizos, deben de contarlo junto con la cadenita que iniciamos, son diez, me quité el collar que traía puesto para que vean, vamos a hacer diez cadenitas y diez macizos y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez vueltas de diez macizos, esto va a ser la parte de atrás de nuestro collar y ahorita ya les voy a decir lo de las cadenitas, entonces para subir nuestra vuelta, volteamos nuestro tejido y tejemos dos cadenitas nada más y empezamos a tejer, este hoyito es de las cadenitas, entonces empezamos a tejer en el que sigue, es muy importante, amigas, que vayan contando que cada vuelta tenga diez macizos, o sea que ya luego lleguen ocho o vayan aumentando, tengan mucho cuidado, vamos a tejer las diez vueltas. Miren, yo ya terminé mis diez vueltas, ahora vamos a empezar a hacer las cadenitas, la primera tira lleva cincuenta cadenitas, cincuenta cadenitas y prendemos de este lado, vamos a empezar a hacerlas, acuérdense, vamos a tratar de que sean uniformes, entonces siempre háganlas, no vayan a hacer unas más apretadas, unas más flojitas, deben de ir parejitas, no deben de ir muy apretadas, para que tengan caída, si ustedes las hacen muy apretadas no les va a caer bonito su collar, así miren, más o menos cuentan cincuenta, cincuenta cadenas y prendemos exactamente del otro lado, arriba del primer macizo, vamos a prender con un medio punto, ahora, la siguiente tira, la vamos a hacer de cincuenta y cinco cadenitas, y la van cincuenta y cinco cadenitas, y la prenden en la que sigue, y luego sesenta, y la prenden en la que sigue, sesenta y cinco, cada, cada tira de estas, va a aumentar cinco cadenitas, deben hacerlo tranquilas, díganle a nadie, por favor, en un ratito nadie me hable, para que no se equivoquen, si, entonces cincuenta, la que sigue cincuenta y cinco, sesenta, así, hasta que llenen toda su, su tirita esta de los dos lados, entonces ahorita yo voy a empezar con mi cincuenta y cinco, cincuenta y cinco cadenitas, y ahora le prendo, aquí de este lado, en el hoyito que sigue, ya tiene este, ahora en este, un medio punto, y ahora voy a hacer sesenta, ya llevo cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta prendo, sesenta y cinco prendo, y así me voy, hasta terminar toda mi tira, bueno, miren, yo ya terminé todas mis tiras, llegué hasta ciento treinta y cinco, acuérdense, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, si se les olvida, vayan apuntando en un papel, amigas, no se vayan a equivocar, acuérdense, cinco en cinco, ya terminaron la de cincuenta, ahora apunten cincuenta y cinco, y esa es la que van a hacer, al terminar, le cortan aquí, un pedacito largo, hacen una cadenita, una cadenita, y acuérdense que este brita, no la vamos a cortar, sino la vamos a pasar, entre nuestro tejido, hasta que se pierda, y miren que bonito, queda nuestro collar, bien padre, bien bonito, pues ahora, vamos a ponernos, miren, con la lentejuela, muy discreto, acuérdense que hay un chorro de colores, y están bien bonitos, bueno, ya vamos a, a estrenar nuestro, este, nuestro collar, pero, este, quiero platicarles, estos hilos, si ustedes viven en el norte de la República Mexicana, los pueden pedir, ustedes pueden ocupar el hilo que ustedes quieran, que tenga peso, y que sea así de fantasía, para que le queden bonitos sus collares, pero, en caso de que quieran los mismos, los pueden pedir al, 01, 44, 99, 73, 66, 02, ese es el teléfono de Aguascalientes, y si viven por el sur, de la República Mexicana, pues, ya saben que aquí en Puebla, también aquí los tenemos, eh, donde han pedido sus demás estambres, también ahí se los podemos surtir, si, pues, vamos a estrenar, amigas, me quedó, me quedó bien bonito, me quedó bien padre, me encantó, es un muy bonito regalo, para ahora, para el 14 de febrero, ya saben, señoras, déjanles a sus hijas, y se los dan ese día tan especial, o las hijas, déjanselos a las mamás, o se las pueden tejer a sus nueras, si, ahora hay muchos hombres que tejen, entonces también, ahórrense, hagan un bonito regalo, miren que padre les queda, ahorita les voy a enseñar a tejer el otro modelo, van a ver que está muy, muy bonito, si, y quiero invitar a todos, a todos mis amigos, voy a estar en Querétaro, voy a estar 14, 15 y 16 de febrero, acuérdense, estamos hablando del 2015, voy a estar, este, en la Colonia Estrella, es la calle Peñamiller, 224, esquina Tequisquiapan, acuérdense, ahí los espero, vamos a tejer esta, y muchas otras cosas más, si, no me falten amigos, acuérdense, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan su video, y espero sus comentarios, amigas, es muy importante para mí, saber, qué es lo que quieren, que yo les enseñe a tejer, si, o que piensan, les aprendo, pues nos vemos en la próxima, y muchas gracias, bye, bye.